...una cooperativa que hace muchos años está acompañando al productor en su totalidad, no solamente hoy por hoy al productor, a la familia de la localidad de Ramírez y a hoy en día ya a gran parte de la zona. Como siempre digo, forjadores de precio por una constancia, una seriedad, un trabajo muy importante que se hace como fuerte principal justamente los remates de Hacienda, por eso son justamente forjadores de precio. Estamos aquí con el gerente, ¿cómo le va? Muy buenas noches, agradecer la disposición. Gerente, ¿cómo está usted? Buenas noches, la verdad, muy agradecido por tus palabras. Bueno, darle la bienvenida y agradecerle que siempre acompañan la fiesta de nuestro pueblo. Bueno, justamente, ¿no? Bien entendido esto, es uno de los macro auspiciantes de esta fiesta, la ganadera con un stand muy lindo, muy cómodo, donde la gente puede ir, consultar y también, ¿por qué no? Digo, el productor sentirse orgulloso de su cooperativa, ¿no? Lógicamente, el productor no solamente se siente orgulloso, sino también que es el dueño, es parte de nuestra cooperativa. Nuestra cooperativa está integrada por el Consejo de Administración, quien es el que rige las políticas de la cooperativa, y, lógicamente, son todos productores agropecuarios. Así que, bueno, simplemente, lo que hacemos es participar en esta fiesta que es muy importante para nuestra ciudad. De paso, déjame agradecerle a las autoridades municipales, a todo el equipo que ha estado trabajando arduamente en esta maravillosa fiesta. Así que, bueno, felicitarlos e instarlos a seguir trabajando, que están haciendo de esta fiesta un Ramírez más bello y más bien. Es así, digo que también está dentro de los pilares de la cooperativa ayudar a la localidad, porque pasa también, muchas veces, que la cooperativa llega a un pueblo que quizás, bueno, tenía un futuro incierto, es una realidad. Uno ve las vicisitudes de algunos pueblos, donde la juventud se va del pueblo, buscando nuevos horizontes. Se pierde, incluso, por allí, hasta las mismas raíces de la localidad, porque los jóvenes empiezan a ir. Cuando llega la cooperativa, esto cambia, porque hay trabajo, hay movimiento. Esto, bueno, las familias jóvenes empiezan a invertir en la misma localidad y se vuelve atrás todo esto que sucede en los pueblos. Bueno, sabemos que la ganadera tiene remate aquí en Casa Central, muy importante, pero siempre tratando de ampliarse. ¿Están ahora de remate en Villahuay, es así? Sí, en este mes de marzo se inauguró una nueva sede en la localidad de Villahuay. Así que, bueno, se está ampliando la zona de comercialización de Hacienda. Recordarles también que estamos acá, no solamente acá en General Ramírez, sino también estamos en María Grande, estamos en La Paz, estamos en Villa Elisa, y ahora, bueno, inaugurando esta nueva sucursal en la localidad de Villahuay. Digo, que le da la posibilidad al productor de tener ahí nomás, cubre una gran zona también, convengamos. Pero, bueno, a ver, cuando hacen los remates, por ejemplo, de reproductores, son referentes en gran parte de la provincia, es decir, en toda la provincia y también en gran parte de la Argentina, vamos a decirlo así, porque la calidad genética que se ve allí es realmente de primer nivel. Sí, la verdad que sí. Bueno, el remate de reproductores se realiza todos los meses de julio, acá en nuestra ciudad. Y más allá del remate, de incorporar genética a los rodeos, también el productor y la gente lo ha tomado como una cuestión social para reunirse, para juntarse, para tener un día de distracción. Así que la verdad que estamos muy orgullosos. Bueno, desde estas grandes cosas, que no digo grandes cosas para comparar en magnitud, porque todas son importantes. Por ejemplo, le comentaba fuera acá, el conversatorio en alemán, me encantó la idea, la mujer presente fuerte así en la cooperativa, pero realmente está muy bueno. Sí, sí, tenemos un grupo de mujeres del despertar que le dan una impronta a todo este movimiento. Y sí, ya en estos días va a empezar un curso. Lógicamente, estamos en una zona de muchos descendientes de alemanes, así que sabemos que va a ser muy amplia la participación. Y ya que, hablando de las mujeres del despertar también, invitar a toda la gente para el mes de julio, se va a realizar Ramírez el día de la cooperación. Así que los esperamos, esperamos que vengan a visitarnos. Va a ser un recibimiento muy importante y con participación muy importante de escuelas de toda nuestra zona de influencia. Querente, agradecerle muchísimo. Podríamos estar hablando mucho tiempo de la cooperativa. Es un orgullo de la localidad de Ramírez que se proyecta a la Argentina, vamos a decirlo. Nos quedarían un montón de cosas para hablar, la planta de alimentos, etcétera, etcétera. Pero digo, agradecerle mucho estos minutos de poder hablar y invitarle a la gente que venga aquí al stand que tiene en el Ramírez Feste. Bueno, muchas gracias. Agradecerle a ustedes siempre la predisposición que tienen para con nosotros. Y bueno, los esperamos a todos nuestros socios y clientes para que visiten nuestro stand. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, nosotros vamos a ir ya a...